Lo que voy a hacer ahora es formular una fecha y para ello voy a hacer lo siguiente, eco hoy es punto date de punto del mes. Dejadme que lo escriba en varias líneas porque si no os liaré y luego si queréis lo refactorizamos. Hoy es date de, del mes, eco, date, M. Dime, eco, del año, eco, date, Y. Lo he hecho en varios ecos para que veáis claramente que hace cada línea. Así que si ahora guarde recargo, dice hoy es 17 del mes 12 del año 2014. Si lo quiero abreviar un poco más, quiero que el mes aparezca en texto. Así que voy a poner hoy es día de mes de año y pongo hoy es 17 de 12 de 2014. Está casi bien, pero hay un problema y es que 12 aparece en número y yo quiero que aparezca en texto. Pero cuidado, ¿PHP está hecho en castellano? No, está hecho en inglés. Por tanto, aunque yo me vaya a la tabla de PHP date, si pongo el mes, ¿dónde estás? Mes, aquí. Mes, representación textual completa. Pues fijaos que pongo F en lugar de M minúsculas, F mayúsculas. Y cuidado, porque me dice hoy es 17 de december de 2014. Y queda un poco feo, porque lo que nos gustaría es que estuviera esto en castellano. Lo que voy a hacer, por tanto, es reutilizar los conocimientos que ya he adquirido para conseguir este objetivo. Así que voy a decir lo siguiente. Switch. Voy a usar una estructura de control switch. Y voy a buscar date F. Una estructura de control switch que tiene varios casos. Concretamente con el mes, hay 12 casos válidos. Case. January. Dos puntos. Mes es igual a enero. Break. Case February. Voy a crear una plantilla para trabajarlo rápido. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tiro los casos para atrás. Ya sabéis que las sangrías no son funcionales, pero aunque no son funcionales, nos ayudan a saber dónde empieza y dónde acaba cada caso. February. Yo diría febrero. March. Yo diría marzo. April. Yo diría abril. June. Yo diría junio. July. Yo diría julio. August. Yo diría agosto. September. Yo diría septiembre. octubre. Yo diría octubre. ¿Qué es que tú? ¿Qué ha pasado aquí? Que es que octubre va aquí. Y octubre va aquí. November. Noviembre. December. Diciembre. Y este parece que me sobra. Si no es que me he dejado algún mes. Febrero, marzo, abril. Mayo. Mayo. Me he dejado mayo. Por tanto, ¿cómo me puedo haber dejado mayo? May. Es mayo. Si yo ahora guardo y recargo, mirad, me sigue diciendo hoy es 17 de diciembre. Pero si yo aquí, en lugar de date f, le digo que quiero la variable mes, la variable mes es esta que me acabo de sacar de aquí, me dirá hoy es 17 de diciembre de 2014. ¿Yo qué he hecho, por tanto? Lo que he hecho es, con una estructura de control switch, acabo de atrapar esta fecha. Y le digo, si date f es January, entonces la variable mes, variable que me saco de la manga, que me acabo de inventar, es enero. February, febrero. March, marzo. Y por tanto, aquí al final, no llamo a date f, llamo a mes. Porque mes es la variable en la que estoy introduciendo el nombre del mes en castellano. Y por tanto, aquí al final, no llamo a la manga, que me saco de la manga, que me saco de la manga, que me saco de la manga.